el 13 de mayo, es decir, jueves 13 de mayo, la aplicación de 451.764 dosis en todo el territorio nacional. Recordemos que la estrategia Corre Caminos, que es la que se encarga de poder disponer y poner a disponibilidad en cada uno de los municipios del país la vacuna, pues opera en todo el territorio, en coordinación con las autoridades sanitarias en cada uno de los estados y a través de una coordinación centralizada con la federación. La suma de esfuerzos de diferentes dependencias y de diferentes organismos estatales hace posible que la vacuna llegue día con día a donde se requiere y al grupo de personas que en su momento lo requieren. Y en la medida que continúen arribando los embarques de dosis al país, como han estado sucediendo día con día, al final veremos el calendario de cómo nos fue esta semana, pues la estrategia obviamente podrá continuar cumpliendo no solamente con el avance de metas, sino también con la cobertura que hasta el momento se ha programado. Si vemos en la siguiente diapositiva, actualizamos entonces también el total de dosis acumuladas que se han aplicado hasta el momento, 22.413.285 son las dosis que ya se han aplicado también en todo el país. Y vean ustedes cómo esta curva, que esta curva sí queremos que día con día se incremente, que día con día continúe con esa velocidad de ascenso que ha tenido prácticamente ya desde hace algunos meses, porque esta obviamente representa que también día con día la vacunación sigue avanzando y su cobertura sigue incrementándose en el territorio nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a ver el número actualizado de personas que en su momento han recibido la vacuna, 14.996.844, estamos hablando prácticamente ya de 15 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna. Ya nos actualizaba la doctora de La Garza que un poco más de 10 millones tienen ya el esquema completo, es decir, es un grupo en donde estamos esperando ya la protección que la eficacia de la vacuna ha evaluado y que en su momento ha evidenciado para efectos obviamente de no desarrollar enfermedad por COVID-19, pero lo más importante, no desarrollar enfermedad grave y por lo tanto complicaciones que pudieran llevar a una persona a fallecer a consecuencia de esta enfermedad. Vemos en la diapositiva los cuatro grupos poblacionales que en su momento están en este momento accediendo a la vacuna. Si nos podemos todavía regresar a una diapositiva atrás para repasar un poquito los números, muchas gracias. El personal de salud, poco más de un millón ochenta y un mil personas. Continúa avanzando también el grupo de trabajadores de la educación, poco más de un millón seiscientas cuarenta y ocho mil. Ya las personas trabajadoras de la educación que han sido vacunadas. El grupo importante y sobre todo relevante para efecto del factor de riesgo que su edad les concede para complicarse y desarrollar enfermedad grave o crítica de COVID-19, que son nuestros adultos mayores de sesenta o más años. Vemos también ya este avance importante de más de diez millones setecientas en nueve mil personas que están empezando a adquirir la protección y desde que se abrió el grupo de personas de cincuenta a cincuenta y nueve años. Por lo tanto, ahora tenemos el grupo completo, es decir, cualquier persona que tenga cincuenta años o más de edad puede en este momento ya empezar a acceder a la vacuna en la medida que la vacuna va llegando a cada uno de los municipios y de los puestos de vacunación en donde se está teniendo la disponibilidad de la misma. Un millón quinientos cincuenta y siete mil cuarenta y seis son ya los mayores de cincuenta y más años que están que han podido accesar ya a una primera dosis en relación a estas últimas dos semanas, dos semanas y media que inició este grupo de este grupo de edad. El llamado siempre a la población, estemos atentos, estemos atentos de los comunicados, el llamado que estarán haciendo en cada uno de los municipios a través de los canales de comunicación como es el correo electrónico, las llamadas telefónicas para que en su momento podamos estar listos en el día que nos corresponda y entonces podamos acudir al puesto de vacunación definido para recibir nuestra vacuna.